Luego tenemos el café de crema de coco. El crema de coco, ese está hecho a base de... Está, lo tenemos hecho a base de crema de coco. También, obviamente, siempre en el café. Estudiantes de bachillerato de Turismo del Instituto Nacional Dr. Sarbelio Navarrete de San Vicente realizaron esta mañana el primer festival del café. El propósito es promover que pongan en práctica sus conocimientos y proyectarlos hacia el emprendedurismo, informaron representantes de gestión del desarrollo turístico de la institución. Los estudiantes con distinta creatividad en cada uno de los stands ofrecían diferentes bebidas calientes y frías que tenían como principal ingrediente el café. Entre las bebidas estaban el café negro, capuchino, mocha, hawaiano expreso con leche de coco, entre otros, acompañados de variados postres. Los estudiantes dijeron que estaban satisfechos de sus productos, los cuales también fueron degustados por quienes llegaron a conocer sobre sus innovadoras presentaciones del café. Informo para la prensagrafica.com, Mirna Velázquez.